Esta de la universidad es una cosa de locos Esta de la universidad es una fiesta de color Tú eres de la medicina, de vida que te necesitas Esta de la universidad es una cosa de locos Esta de la universidad es una fiesta de color Derecho de arquitectura, de vida siempre es locura Y nunca se quita trabajo, si te preocupas de profesional Porque las cosas han salido mal Tú eres de la universidad Oh, 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 oh Esta de la universidad es una fiesta de color Oh, 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 oh Esta de la universidad es una fiesta de color Esta de la universidad es una fiesta de color Oh, 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 oh Esta de la universidad es una fiesta de color Estar en la universidad es una fiesta de color Tú entiendes lo que estás haciendo Y así necesitas vitor Esta de la universidad es una fiesta de color ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!